Nos vamos a concentrar en los datos nacionales que tenemos a la fecha. Ya ustedes saben que a nivel internacional la situación sigue evolucionando hacia los 2.000, más de 200.000 casos a nivel internacional con más de 7.807 defunciones, de las cuales 786 fueron nuevas defunciones registradas a nivel mundial. En la región de las Américas sigue aumentando el número de casos, de los cuales 2.243 casos fueron registrados nuevos en el día de ayer, con 68 defunciones, 18 de ellas nuevas defunciones. Esos datos los pueden ustedes conseguir en la página de la Organización Mundial de la Salud, en la cual están disponibles. A nivel local, a partir de la entrada de los nuevos laboratorios y del aceleramiento que se ha producido en las pruebas a los seguimientos que se están dando, podemos informar a la opinión pública que el número de casos positivos al COVID-19 es hoy día de 72, que el número de fallecimientos sigue todavía siendo 2 que ya fueron notificados anteriormente y que los casos negativos sobrepasan los 132 ya procesados, con un total de 301 personas en seguimiento activo actualmente. De ellos, tenemos 78 en aislamiento domiciliario esperando confirmaciones y 49 personas en aislamiento hospitalario definitivo. Repita, ministra. Repito otra vez para lo que sea. 23 muestras pendientes de resultados en el Laboratorio Nacional. Repetimos, el número total de casos registrados en el país a la fecha es de 72 positivos a COVID-19. El número de fallecimientos se mantiene igual, que fueron dos casos ya señalados anteriormente, y los casos negativos 132. En seguimiento tenemos un total de 301 personas que se mantienen en vigilancia activa por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. 78 están en aislamiento domiciliario, muchos de ellos en espera de confirmación de la positividad de los casos. 49 en aislamiento hospitalario y 23 específicamente en espera de resultados en el Laboratorio Nacional. Con ellos, ven ustedes cómo están conformados estos. Un dato epidemiológico importante es que la generalidad prácticamente de los casos están confinados a sectores de clase media y alta en las determinaciones que a la fecha han sido confirmadas. Quiero igualmente aprovechar esta rueda de prensa para que a partir de mañana estará circulando y puesto en manos de ustedes el presente boletín especial sobre el COVID-19 que estará siendo puesto en manos de la prensa nacional y de la ciudadanía.